Ah, 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 el chacal y el hito revés, wea. Tan José me dijo que yo me cuidará, que en esta tierra yo no tengo amigos, que a nadie le dé la espalda, porque el sol la mano sale pa' lo vivo. Tan José me dijo que yo me cuidará, que en esta tierra yo no tengo amigos, que a nadie le dé la espalda, porque el sol la mano sale pa' lo vivo. Pero tú sabes que tengo mi actualidad y tú quieres vivir la vida a tu manera. Yo sí tengo congojo, yo sí tengo aguaje, lo mío es que la calle fue mi escuela. Pero tú sabes que tengo mi actualidad y tú, linda melodía, quieres vivir la vida a tu manera. Yo sí tengo congojo, yo sí tengo aguaje, lo mío es que la calle fue mi escuela. Pa' la calle, pa' la calle, pa' la calle. Oye, mira cómo viene, el verde verde, caliente. ¡Fuera! Pa' la calle, pa' la calle, sin que brincazar ni detalle. ¡Fuera! Pa' la calle, pa' la calle. La calle a mí me enseñó que hay que tener bombolaje. Pa' la calle, yo quiero sorpresita. Pa' la calle, dámelo, dale, dámelo, dale. Me dicen el demonio, porque tengo un muerto, que todos me lo dicen, por eso estoy puesto. Y aunque quieran tomarme, quiero que yo, ni fío, ni doy, ni para el cocha. Pa' la pocha, en especial, pa' la que tiene calocha. Se prendieron las botellas, ¿y qué vas a hacer? Si esta noche no vendrá, con lo que está al revés. Mami, tú si suenas, a que no te botas. Esta noche pa' que tú te vuelvas loca. Eliting, fuea, eliting, fuea, eliting. ¡IPAca gerade! Pa' que repiten, pa' que repiten, oh, oh, oh. Que no creen mucho feliz, so menu. Pa' que repiten, oh, oh. Para se repiten, oh, oh. Que no creen mucho feliz, so menu. Pa' que repiten, oh, oh, oh. Pa' que repiten, oh, oh. Que no creen buen nombre, no creen El Hito Radé, es a ti con el Chacal Pásalo pa' Chaco, a Guapa y a Maia Mano arriba, mano arriba Y al que Dios se lo dio, tú sabes San Pedro se lo bendiga Que no creen buen nombre, no creen buen nombre, no creen Pásalo pa' si respetemos Que no creen buen nombre, no creen Que no creen buen nombre, no creen Que no creen buen nombre, no creen Leo y Miguel, hasta el proyecto Peche, cojo y enero Primero y en nombre de Silvio en moneyboncon Estigo pbm Todos los ecos yкое y no se son Hoy veros de Cuba Buudible y en nombre de Bunger Bucile Bucile